Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, tenemos cajas de un CP con esta caja nueva Así que puedes comprar creo que al máximo 3 cajas de un CP Así que vamos a probar nuestra suerte Pero parece que no hay otra caja como esta No sé si solamente puedes comprar 3 cajas y desaparece O simplemente termina esto y va a salir la caja normal El máximo para conseguir recompensas de la calidad épica son 10, 30, 60 y 100 Si te interesa pues comprar más cajas No sé si esto también puede funcionar con cupones, vamos a averiguarlo Una vez que también gastemos un CP, vamos a empezar Tenemos que comprar, ok nos salió una DLQ Vamos por otra A ver que nos toca, uy nos salió algo épico Nos salió la pintura Parece un duende Ya tenemos algo épico Y esta es la última caja A ver que pasa Oh rayos, nos salió una calidad verde Oh desaparece, vaya Parece que no se agregó la caja O tal vez reiniciando el juego Empezando otra vez a entrar al juego Tal vez te aparezca de nuevo la caja Pero una vez que compras las 3 cajas de un CP Esta caja desaparece Ya solamente tenemos las cajas normales Así que pues bueno chicos Si tienen un CP y pueden gastar 3 veces Puedes hacerlo Creo que es una buena opción Y si tienes mucha suerte Tal vez te toque el arma o el personaje Que es lo más importante Pues yo me despido chicos Les deseo suerte a ustedes Yo comento siempre Intenten gastar en estas cosas De un CP o de 5 CP Que también hay cajas de un 5 CP O cajas con descuentos O legendarias que estén en el lote O ruletas doble Creo que de momento Esas son las mejores opciones de compra Pero también pues si te quieres dar Un gusto y comprar cajas normales Y pagar pues Ya eso depende de De cuanto te cueste a ti personalmente Pues yo me despido chicos Hasta luego Bye queens Adiós